Es lo que intentamos todos los que entramos de descanso, pues entrar y darle algo más al equipo, un plus, y bueno, pues Angelito y yo hoy hemos podido dárselo. Ha habido un ambiente increíble, como siempre, bueno, también son fechas bonitas, que las familias se unen, que partidos que los niños venen sin problema, un horario decente para ellos, y bueno, pues se ha notado que había una energía brutal y bueno, pues darle las gracias, como siempre, que ya saben que son fundamentales para nosotros. Este año ha sido muy, muy bueno. El otro día leía unas estadísticas muy buenas, que hemos jugado 50 partidos este año y la racha de victorias y perdidos era muy buena y bueno, pues es la línea que tenemos que seguir. El año pasado, bueno, la temporada pasada, ya vivimos una mala racha y bueno, pues supimos salir de ella y desde ese día, pues seguimos en una buena dinámica y que no pare nunca. Con el resultado ya puesto, la verdad que fue una tarde preciosa, porque también cuando se sufre tanto, después se disfruta también así, de esa manera, pero es verdad que realmente me quedo con el esfuerzo del equipo. No es fácil, fue un año en el que hemos jugado una cantidad increíble de partidos. Llega fin de año y el equipo sigue redoblando esfuerzos, sigue teniendo la humildad de un equipo que quiere conseguir grandes cosas. Hace tres días también venimos a hacer un esfuerzo grandísimo, de hacer tres goles con uno menos y tuvimos esa desgracia y sin embargo, nada, el equipo tres días después va otra vez, hace lo mismo con uno menos, redobla esfuerzos. Así que para mí el valor del triunfo de hoy es el orgullo que siento por ver a mis compañeros cómo corrieron. Nada, ahora verlo llorar ahí en el vestuario también. Como decía, yo me cambio al lado de él en el vestuario y lo vi trabajar y trabajar mañana y tarde durante un año para volver, para ayudarnos. Es un guerrero, es un animal. Y bueno, ver hoy cómo entró y cómo la gente lo vacionó y la verdad que acá en todo el Atlético de Madrid dentro del vestuario, afuera, la gente lo adoramos y estamos súper contentos de tenerlo porque para nosotros es un grandísimo, grandísimo jugador pero más que eso es una persona increíble así que bienvenida a su vuelta y bueno, a felicitarlos todos. Es un día muy emocionado para mí porque vosotros todos sabéis y mi familia también sabe lo que he pasado yo por este momento y hoy poder estar ahí debutando estar con mi compañero es una sensación que no la sé explicar solo se entiendo y ahora mismo me siento mucho emocionado porque la verdad todo el día le vengo trabajando desde la operación con el doctor con ayuda de mis compañeros siempre dándome fuerza con Zainos, con Pity, con Miguel con todos los otros y es una sensación muy increíble la verdad porque solo nosotros sabemos lo que ha pasado yo digo nosotros, hablo de yo y los que estuvieron directamente así conmigo como Miguel, Zainos y día por día que estamos esperando este momento seguro que en su casa estaban allí todos emocionados también como yo porque bueno, esperaban por esto ya hace mucho y bueno, estoy aquí muy emocionado y bueno, ahora seguiré trabajando y bueno Zainos